Vale, vamos a sacar a nuestro Dyloracheirus, más que nada ¿por qué? Porque ahora mismo nosotros tenemos más rapidez que él, ¿vale? Vamos a meterle el golpe de distracción Ahí está ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Alive Y bueno, como podéis ver, bueno todavía no lo podéis ver Pero los más observadores quizás, si hago esto, vean algo raro Y no digo aquí en el mapa, sino abajo, al lado del icono del mapa Hay un 2 ahí abajo, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos dos dinosaurios nuevos Uno, que ya sabemos que es el reptil volador Dimorphodon Que todavía no lo he querido sacar porque no me interesaba, la verdad Y el otro es un dinosaurio que llevábamos tiempo esperando Y digo tiempo porque... Es por fin el increíble Dyloracheirus Uno de los dinosaurios más fuertes también de esta expansión ahora mismo O sea, de esta expansión, de esta actualización Me parece que le han bufado el ataque y alguna cosa más, si no me equivoco Así que vamos a crear a este increíble híbrido Que lo vamos a tener en el equipo, por supuesto Ahí está Lo único malo de este híbrido Que tiene poca vida Tiene mucha velocidad, eso sí que es verdad Y tiene un kit bastante interesante Sobre todo por el tema de... A ver, ¿dónde está aquí? Aquí está, mirad Por el tema de la gran devastación aturdidoda Y la devastación lluvida, ¿vale? Tenemos una buena esperanza Bueno, yo tengo una esperanza, básicamente De que este dinosaurio sea una gran adición al equipo También tengo bastantes ganas de conseguir algo más de ADN de Ouranosaurus, la verdad Pero bueno, ya sabéis que por la alianza de momento No se pueden pedir dinosaurios legendarios Bueno, yo ya he estado donando un poco A ver, del Lithronax ese También voy a donar Ya que el otro, el Purriloz lo tengo bastante... Bastante subido ahora mismo Aunque me da un poco igual No sé si había... El evento de incubadora épica Suerte a todos con el evento Alguien para un novato Yo para la batalla Donad que ganamos fácil Es que esto no lo entiendo Lo de que había Algún... Algún... Algún evento de donar... ¿Cómo se dice? De donar... ADN o algo así por el estilo No tengo ni idea, la verdad Pero bueno, vamos a meter entonces al Dyloracheirus, ¿vale? En nuestro equipo Creo que es hora de que el Gorgosucus cambie ya de... De escenario, vamos a decir Y tenerlo en otro sitio apartado, ¿vale? El Gorgosucus de momento creo que lo vamos a dejar ahí El próximo en cambiar probablemente vaya a ser El... Alosinosaurus, ¿vale? Si conseguimos su legendario Que bueno, estoy... Estoy ahí, ¿vale? Ya tengo al Tarbosaurus al nivel... Eh... Ya lo tengo al nivel 20 Pero ahora lo único que necesito es ADN La verdad es que en imagen y demás tampoco cambia mucho Lo que es el Zoralo... Zorado... Losaur con el... Con el Alosinosaurus Pero bueno, tengo... Tengo ganas de conseguirlo Porque luego va a ser bastante más poderoso, hombre Obviamente Además es de color verde Este superhíbrido de color verde esmeralda Es toda una fuerza de la naturaleza Los largos brazos del Zorado dosaur Son más funcionales que los otros Tiranosauridos Lo que le permitía sujetar a su presa utilizando sus garras No sé, me parece interesante Aunque de momento, pues como estáis viendo Pues tampoco he podido hacer mucho más Ahí estoy subiendo también al Triostrionix Así que dentro de poquito supongo que lo veremos Con un poco más de nivel Y mira, se baja un poco de rango Es un poco de problema Pero bueno, es lo que hay Desde el último vídeo que visteis me refiero ¡Ay! ¡Qué mala leche, de verdad! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Pero bueno, es lo que... Es lo que tiene, supongo Pierdes demasiado a menudo Recoge más ADN de criaturas Para mejorar a tu equipo de salto Vamos a ver si nos toca el Dyloracherus En este combate que vamos a hacer ahora Y si veo que no tenemos suerte Lo que voy a hacer es Esperar un poquitín, ¿vale? Y grabar cuando... Cuando salga el Dyloracherus Sobre todo para que veáis al... Al superhíbrido Tengo muchas ganas de verlo Yo también, la verdad Creo que es un buen híbrido Sinceramente Creo que va a hacer mucho... Eh... Mucho bien en el equipo Y creo que va a ser bastante bueno Lo único que hay que saber Contra quién sacarlo Muy importante eso Pero bueno Es lo que tiene ¡Ay! Vamos a ver quién nos toca Tengo el agua de la suerte por aquí Sí ¡Uy, uy, uy! Madre mía Tenía la botella sin cerrar Bueno, 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 bueno Bueno, lo que ha estado a punto de liar, tú Que casi se me cae todo por encima El agua y demás, digo, ¿eh? Vale, vamos a empezar con el Triostrionis Como veis estamos con el Dyloracherus ahí Así que de momento bien ¡Perfecto! Porque nos ha tocado un dinosaurio Que además Tiene contraataque Así que al tener contraataque Vamos a usar el listo para aplastar Lo único malo igual es que usa El golpe neutralizador Bueno, es lo que Es lo que tiene, supongo Eh... Vamos a usar ya directamente La devastación rompedefensas, la verdad Supongo que él irá a hacerme Todo el daño posible, digo yo Ah, pues vuelve a usar el golpe neutralizador Por alguna razón Vale, ¿cuánto ataque tiene? Setecientos y pico Mmm... Qué mala suerte ¿Sabéis por qué? Porque estoy pensando Que... Ahora mismo lo único que tiene que hacer Es un impacto ralentizador Para matarme Vamos a hacer esto A ver si... A ver si suena la flauta Y con un poco de suerte Vuelve a usar el golpe perforador Aunque... O sea, el golpe neutralizador Aunque lo dudo No ¿Veis? Estaba claro que iba a usar El Tagomizer para esto Bueno, empezamos un poco mal Y al Dyloracherus contra este No lo vamos a poder sacar Más que nada Inflige daño por uno El golpe de distracción A ver, tiene bastante ataque Pero... Mmm... Ya me está gustando menos El Dyloracherus, eh Menos mal que tenemos aquí A nuestro gran... Monomimus El gallino de la invisibilidad El gallino esquivador ¿Qué va a hacer? Ah Pensaba que iba a quedarse así Bueno, lo bueno es que si este... Este señor o esta señorita Tiene... Eh... Algún tanque como este Por ejemplo Igual lo que voy a hacer Es sacar directamente Al Sukkotator La verdad Voy a sacar al Sukkotator Y que le cargue a quien le cargue La verdad Uff Vamos a ver Porque va a usar el golpe aturdidor Y como me aturda He perdido, eh ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? Cambia de dinosaurio No me aturdas No me aturdas No me aturdas ¡Ah! Siempre me aturden, tío Siempre me aturden No lo entiendo Siempre me aturden Que asco, por favor Vale Creo que si usamos esto Él usa La devastación La devastación ¿Qué listo ha sido? ¿Qué asco me dan estos listos? ¡Oh! ¡Oh! Lo estoy haciendo fatal, eh De todas maneras A ver ¿Qué pasaba aquí? Yo quería usar el golpe de distracción ¿Para qué? Para Para que él Si usaba la devastación No me matara Pero es que tengo que dar por hecho ya De que la gente sabe luchar ¿Vale? Contra Contra el Sukkotator Tengo que dar por hecho Que la gente sabe luchar Contra el Sukkotator Porque lo único que estoy haciendo Si no es perder, tío Y es que eso es lo que está pasando Ahora mismo Es que estoy perdiendo En todo momento Vale, ¿qué va a pasar ahora? Que yo voy a usar El golpe de distracción Este hombre va a usar El golpe de superioridad Y ahora mismo Y ahora mismo no tengo Ningún Tank Buster Porque me los ha matado Este señor ¡Oh! Últimamente estoy teniendo Muchos problemas Con los Tragodistis Por esto mismo Porque siempre estoy intentando Eh... Siempre estoy intentando Anticipar lo que va a hacer él Y al revés Me anticipan a mí ellos ¿Sabéis? Ese es el gran problema Que estoy teniendo Y mirad Ahora mismo lo que va a pasar aquí Es que va a usar La devastación Que es el daño por dos Y me va a matar Bueno, pues voy a perder Y ya está, tío Y voy a pasar al siguiente Vamos ahora al siguiente combate A ver si tenemos más esperanzas Vale, pues volvemos A... Pues eso A luchar básicamente Porque tenemos al Dyloracheirus He ganado una... Madre El Dyloracheirus Aquí también me ha tocado Bueno, este es más pro El Dyloracheirus este, eh Porque tiene más ataque Lo bueno Lo bueno de aquí Es que creo Que no debería poder matarme ¿Vale? De dos golpes Vamos a ver si tenemos suerte Y con el golpe aturdidor El gran golpe aturdidor No me mata ¿Vale? Ostras Me ha cambiado directamente Pues ojo Porque tengo oportunidad De matar al Magnapirritor, eh Creo No, que va Se va a quedar súper cerquita, tío ¿Cuánto ataque tiene? Vale Recarga dos Vale No me puede matar Voy a ver si le hago un crítico con esto Y si no siempre está Ah, que pena Si no siempre está La oportunidad de meterle el golpe Bien, perfecto ¿Qué hace? Está, está Lo que está haciendo es cambiar todo el rato Para... Como le aturda Que mala suerte, tío Si le hubiera aturdido Le hubiera podido meter dos golpes gratis O sea, pero literal, eh Vale, vamos a sacar a nuestro Dyloracheirus Más que nada ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros tenemos Más rapidez que él ¿Vale? Vamos a meterle el golpe de distracción Ahí está Muy bien Y aunque sea un dinosaurio de contraataque ¿Vale? Una criatura híbrida de contraataque Podemos hacer bastantes cosas con él Como por ejemplo, mirad Podemos usar ahora La gran devastación aturdidora A ver si lo aturdo Perfecto Y yo os diría que con el siguiente ataque Debería poder matarlo ya De hecho voy a meterme aquí, mirad Voy a ir con la devastación y huida Más que nada porque el Dyloracheirus Me puede venir bien en otra ocasión En este caso se buffaría Sí, perfecto Buah, madre mía Pues eso está súper guapo, ¿no? Que también cuando pase eso Se cambie en ferocidad Está muy bien eso Muy pero que muy bien Le hemos dejado a tres bichos Prácticamente tocadísimos ¿Vale? Entonces ahora lo único que necesitamos es Ir a por este señor Perfecto Usa el impacto purificante No sé por qué ¡Puma loco! Ha solicitado ADN Mirad las leches que le estoy metiendo Pues es El Diorrajasaurus es buenísimo Ahora mismo lo único que puede hacer ¿Vale? Para no morir Es cambiar de dinosaurio O cambiar de dinosaurio O usar la evasión Vamos a usar nosotros Esto ¿Ves? La postura evasiva Vamos a usar nosotros El fijador Para que no lo pueda cambiar ¿Vale? El golpe fijador Ahí está No creo que quisiera cambiarlo Pero bueno Mirad Ahora todavía tiene El golpe ese ¿Vale? Vamos a intentar Vamos a usar otra vez El golpe fijador Para que lo único que pueda hacer Es atacarnos ¡Oh! Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Porque si hubiera usado directamente El golpe perforador ¿Vale? El golpe fuerte que tiene él Para atacarme No me hubiera podido hacer nada Vale Este tiene 128 Mirad Se le va a acabar la invisibilidad Ahora Vamos a sacar al Diorracharus ¿Vale? Y vamos a usar esto Él o me cambia de dinosaurio O muere con el Indorraptor Y luego ya Lo único que tengo que hacer es Usar el swap ¿Vale? O sea El cambiar de dinosaurio Y ya está Porque él ahora O bien me pone un dinosaurio Bueno No creo que haya ningún dinosaurio ¿Veis? Está el Diorracharus No creo que haya ningún dinosaurio Que sería capaz de matarme Y eso es Lo único que tengo que hacer es el Bueno Me podría haber arriesgado en realidad Podría haber arriesgado Y haber intentado usar la carga No sé cómo deciros En la La gran carga aturdidora O como se llame Pero bueno Vamos a usar el golpe purificador Sí Vamos a usar el golpe purificador Madre mía Que lo he hecho Me has soltado tú Pues podía haber perdido perfectamente Pero bueno Esa es la estrategia del Diorracharus ¿Vale? Meterlo un turno Y prácticamente cambiarlo al siguiente O arriesgarte Intentar arriesgarte Y poner al O sea Darle la carga a aturdidora Y si le aturde Cambiarlo ¿Vale? Siempre obviamente Cuanto más nivel tengáis Con el Diorracharus Mejor Como con todos los dinosaurios Excepto algunos desangrados Que bueno Siempre es mejor tenerlo a más nivel Pero que no necesitan tener mucho nivel Porque son bastante buenos Pero bueno Ya veis Pues hemos subido un poco más Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Suscribíos Like y comentad Y nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós Changes Changes